Hagamos algo por nuestro planeta, por favor. Aquí están los links para donar y aquí están los links para el que quiera hacer algo por el planeta y dejar de consumir, por ejemplo, tanta carne. No solamente por los animales, sino por nuestro planeta. Gracias. Eugenio Derbez arremete en contra de las personas que solo hablan y no ayudan. Tras las terribles condiciones del país australiano, el actor hace un llamado a la conciencia, ya que para él son muchos los que solo se llenan la boca diciendo de querer ayudar, pero en realidad no hacen nada al respecto. Una vez más, el comediante recurrió a sus redes sociales, pero esta vez para invitar a sus seguidores a tomar en serio el planeta, tomando acciones diferentes a las quejas que frecuentemente manifiestan. Pero también me da mucha impotencia, no solamente ver los incendios, sino ver que la gente ahora con estas redes sociales, lo único que hace es decir, hay que rezar por Australia. Estamos con ustedes, hermanos australianos. ¿Eso qué? O sea, eso no ayuda. La verdad es que no ayuda en gran cosa. Durante las historias de su Instagram, el reconocido por su participación en películas como No se aceptan devoluciones, Hombre al agua y Cómo ser un latín lover, hizo mención al gran número de animales que están perdiendo la vida en los feroces incendios que están azotando a Australia. ¿Cómo están? Oigan, supongo que ya todo el mundo está enterado de los terribles incendios que están azotando a Australia. Se han muerto cerca de, según los datos que he leído, cerca de 500 millones de animales, canguros, koalas, etc. La situación está terrible. No obstante, dejó varios links para los que deseen realizar su aporte a organizaciones serias como la Cruz Roja y la Vida Silvestre en ese país. Hagamos cosas más significativas. Les voy a dejar aquí unos links para que puedan donar, los que quieran donar a organizaciones serias como la Cruz Roja, como la Vida Silvestre en Australia. Asimismo, manifestó que somos nosotros mismos los que debemos hacer algo por nuestra madre tierra. Y también los invito a que hagamos acciones por el planeta más importantes que solamente quejarnos o decir, estamos con ustedes hermanos. Además mencionó la situación similar que hace un tiempo atravesó el Amazonas. En este caso, recordó que mucho se habló en esa oportunidad de que los incendios fueron provocados para dar de comer a las vacas. Por ejemplo, hace unos meses se incendió también el Amazonas y mucha gente decía, por favor alguien haga algo. No es alguien, somos nosotros mismos los que podemos hacer algo por nuestro planeta. En el caso del Amazonas decían que los incendios son provocados para poder plantar para la agricultura, para que las vacas consuman, para a su vez sirvan como alimento. Al respecto, invitó a la reflexión, ya que asegura que dejar de consumir carne sería de gran ayuda para el planeta, aunque afirmó que no se trata de eliminarla, sino de reducir su consumo. Entonces, dejar de comer carne es algo que ayudaría mucho al planeta. No para siempre, no. Aquellos que aman la carne, no hay problema. No digo que la dejen al 100, pero sí podrían reducirla y comerla lo menos posible. En ese sentido, el padre de José Eduardo compartió otro link para que las personas puedan conocer las diferentes alternativas con respecto a comer carne. Hay grandes opciones. Les voy a dejar también aquí un sitio en donde pueden comprar opciones de carne que no es carne y que sabe idéntico a la carne, idéntico. Es una maravilla. Entonces, les dejo el link de este lugar donde pueden comprar productos que no son carne. Finalmente, expresó que comprando estos productos ayudan más a estos países que compartiendo un insignificante tuit. Y con eso ayudan al planeta muchísimo. Lo ayudan 100 mil veces más que un tuit, una oración por nuestros hermanos de Australia o del Amazonas. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.